A pesar de que ya concluyeron las fiestas patrias, continúan realizándose eventos culturales. El jueves 19 de septiembre a las 7 de la tarde se realizará el concierto mexicano con la orquesta Daniela Yala en el Teatro Clavijero. Lo recaudado será para la Escuela Municipal de Bellas Artes. También se presentará el ballet Tradiciones de México. Y luego el sábado y domingo 21 y 22 tenemos el evento que se llama Fiesta Mexicana. Es un evento que presenta el ballet Municipal Tradiciones de México y en esta fiesta mexicana el ballet Tradiciones de México estará presentando cuadros de todo el país con sus integrantes del ballet. Fiesta Mexicana